¡Porque yo creo en ti! Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor Y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial Lo juro que ahora siento me brota el corazón Y el curso se me acelera cuando aparece mi selección El alma de los peruanos y su gana y su puto dolor Está en esta camiseta que defendemos con el dolor Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro Fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro viento Que será nuestro credo porque aquí juntos todos podemos Porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos Y al desta peruano no pare ni alentar Y esta hierna te está alentando y la cosa tan Y canta peruano no pare de cantar Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial Y a la blanca y roja quiero ver en el mundial